Música 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 Márchalo. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas, cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas. Y que tiene sabrosura, la cumbia barulera, porque tiene sabrosura, la cumbia barulera. Bailala, 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 afriétala, que apriétala, bailala, 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 afriétala, que apriétala. Bailala, bailala, mi negra, afriétala, estrujala. Mi negra van a bailar la cumbia barulera, mi negra van a bailar la cumbia barulera. Bailamos en el ramá, prendiendo cuatro velas, bailamos en el ramá, prendiendo cuatro velas. Bailala, 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 ballylega, abrítala, que apriétala A mover la pollera Con la dinamita show Upa Pues mija Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala, mi negra Capriétala, capriétala Bailala, mi negra Bailala, bailala Bailala, mi negra Capriétala, capriétala Bailala, mi negra Estrújala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, mi negra Capriétala, capriétala Bailala, mi negra Me baila, me baila Bailala, mi negra La cumbia barulera Baila, mi negra Para bailar, mi negra La cumbia barulera La cumbia barulera Bailala, mi negra metalsina Bailala, mi negra ¡Nel LabsMan! Bailala Bailala, mi negra Bailala, mi negra Bailala, mi negra Bailala, mi negra Aust sub новых ande Todos los subentados Hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quiero esta vida, no sé qué hacer, si bien no la puedo entender Hoy sé, que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, y hoy no sé vivir Si bien, no quiero esta vida, no sé qué hacer, si bien no la puedo entender Hoy sé, que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, y hoy no sé vivir Si bien Cuando ella baila Lo tengo ganas de actuar Porque cuando ella baila La pinta pone un marco, baila ya tú aquí, yo en la paleta Ella baila sola en la discureta Y yo ando casando con la chico peta Porque cuando ella lo mueve, le pide la peta Y yo ando casando con la chico peta Y yo me voy con ella, porque ella está loca Porque cuando ella le provoca Y yo ando casando con la chico peta Y yo ando casando con la chico peta Y yo ando casando conna Pero ya llegué, tu toro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro Vaca, deja de cantar y dale la leche a tu becerrito Vaca, deja de cantar y dale la leche a mi becerrito El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro Vaca, llegó tu marido Y soy yo que llevo los pantalones Y tú la falta, vaca El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El toro, el toro, el toro, el toro El toro, el toro, Mario de la vaca, va para el becerro El que tiene los cachos, el que manda la casa El que tiene los cachos, el que manda la casa El toro El toro Y los niños que los canta conmigo El toro, el toro, el toro Con el mambo ahí De los toros Las mujeres Llegará lo que matan Tu aburrimiento Justin N.R. DJ Pelún La máquina Ella ve una moto Y se quiere montar Gasolinera, ven gasolinera Núel ya ve un carro y se quiere montar Gasolinera, ven gasolinera Gasolina, gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Gasolina Xaviadora, abusadora Tú eres de la pista, rompe carretera Oh, 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 mami dale un tema slow Vamos a andarle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá Tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina, para darle gasolina Yo ando con mi combo, así que trae a tus amigas Gasolina, 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 gasolina Ella lo que quiere es que la agarre, que la pegue, que la monte En el carro, una moto y un azote Pa' que le suba la adrenalina Gritándome, gasolina Sí, sí, ya yo sé 9195 ya lo tiene usted Por plomo, sin plomo te quiere mover Pa'lante, pa' firraro, one, two, three Oh, 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 mami dale un tema slow Vamos a andarle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá Tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina, para darle gasolina Yo ando con mi combo, así que trae a tus amigas Gasolina, gasolina, gasolina Gasolina, gasolina 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 Gasolinera, ben gasolinera Antes de un carro dices ¿quiere monta? Gasolinera, ben gasolinera Gasolítilina Gasolítilina Gasolítil Gasolítil Un movimiento Sexy, sensual, bien violento Mami, un movimiento sexy, lento Dame un movimiento sensual, bien violento Dame un movimiento sexy, lento Queridos muchachos, repitan conmigo Justin N.R. ¿Y con quién más? DJ Pelú Sí, sí, ese es que sigue haciendo cosas extraordinarias Díselo, Jan Dani, dile a Totó que esto va pa' la calle El astronauta Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Gasoliti, titilina Mami, meneate Mami, meneate Mami, sacúrate Mami, meneate Mami, sacúrate Mami, meneate Mami, sacúrate Mami, manos arriba Mami, manos arriba Mami, meneate Mami, sacúrate Mami, palmas arriba Mami, palmas arriba Mami, meneate Mami, sacúrete Mami, una vueltecita Mami, una vueltecita Mami, meneate Mami, sacúrete Mami, una caderita Mami, meneate Mami, sacúrete Meneate, sacúrete Meneate, sacúrete Meneate, sacúrete Meneate, sacúrete Meneate, sacúrete Meneate, sacúrete y para Sigue, 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 sigue bailando, sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami que todo mundo está bailando En la fiesta todo mundo está sudando Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, manos arriba, mami, manos arriba Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, palmas arriba, mami, palmas arriba Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, una vueltecita, mami, una vueltecita Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, la caderita, mami, meneate Mami, sacúrate Meneate, sacúrate, meneate, sacúrate Meneate el sacudete, meneate el sacudete, meneate el sacudete y para Meneate el sacudete, meneate el sacudete, meneate el sacudete y para DJ Shack en producción, vendiendo a la raza con tremendo vacilón Cantando en el microfón, pásame una chela pa' ponerme en acción Vamos a bailar, vacilar un rato, con mi flow te quedas de a cuatro Vamos porque a poner los pasos, uno, dos, tres, cuatro Y mira lo que está pasando esta noche en esta prensa Todo mundo está bailando, todo mundo está sudando, gato Mami, meneate el sacudete, mami, meneate el sacudete 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 bós, mami, meneate el sacudete Mami, meneate el sacudete Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 otra vez, fíjate bien voy a estirar del ladito tiro giro y bajo lo más que pueda baja cambio, estiro atrás, sin flexionar rodilla y giro regreso, voy a estirar jalo punta cambio, jalo punta piernas juntas, abajo sin flexionar las rodillas estira, estira bajo, bajo inhalo, arriba respiro exhalo una vez, inhalo, otro punto arriba respiro exhalo y terminamos, gracias gracias